Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll No somos gente clina, tampoco lo peor El mundo no comprende, lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, difícil no seguir Es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí Vicio el rock and roll Yo quiero que algún día me vengas a buscar Así de paso un rato, me quedas a escuchar Los policías miran con ganas de pelear Pero cuando tocamos, difícil es parar Es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí Vicio el rock and roll Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll No somos gente clina, tampoco lo peor El mundo no comprende, lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, difícil no seguir Es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí Vicio el rock and roll Es un vicio, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí Es un vicio, vicio para mí